Nos encontramos hoy en la ciudad de los niños y las niñas, como veis. Hoy es el primer día que empezamos la remodelación que ya venimos anunciando desde hace un tiempo. Pretendemos cerrar la ciudad de los niños y las niñas durante el tiempo en que las obras tienen especialmente la maquinaria pesada adentro, por la seguridad de nuestros niños y de nuestras niñas. Lo hacemos también en la época en la que menor afluencia tiene este espacio, que como sabéis es un espacio tremendamente visitado, aproximadamente unas 100.000 visitas. Sabéis también que se inauguró en el 2006 y por lo tanto lleva sin una inversión en condiciones para esa remodelación necesaria con el trote que le dan los niños y las niñas a este espacio más de 10 años. Entendíamos que se precisaba por la seguridad de los niños y las niñas y para que jugaran con mejor calidad en los juegos que ya tenemos, por ejemplo, en el Mezquita, que es el más grande entrando a la ciudad de los niños y las niñas, ese espacio metálico con esos toboganes tan grandes que se encuentra justo a mi espalda. El que hay, el de los más chiquitines, que hay a la entrada a la derecha, que también le vamos a cambiar el pavimento. Los dos tienen el pavimento muy endurecido. Ahora mismo se encuentran detrás de mí también las personas que se están haciendo cargo de la obra y lo que están haciendo es pintar también todos esos juegos que, como decíamos, teníamos un poco deteriorados. De lo que se trata es de remodelar los juegos que ya existen y ponerlos en mejores condiciones en la zona alta de la ciudad de los niños, como decíamos, el Mezquita, la zona que ahora es de skate que lo vamos a convertir en una pista deportiva, las cuerdas de la zona de equilibrio, el pavimento de la zona de los chiquitines. Vamos a meter también columpios nido para niños con movilidad reducida y vamos a intentar adaptar este espacio tan necesario para el ocio de las niñas y de las niñas a personas que hasta ahora no lo podían usar con esa facilidad. Y luego, por otra parte, en la zona del lago, en la parte baja, lo que vamos a hacer es crear una zona completa de juegos de agua. Creemos precisamente que para que los niños y las niñas sufran lo menos posible el calor en verano y para que disfruten de la instalación por un tiempo prolongado, creemos que esos juegos son necesarios. Va a haber cañones de agua, va a haber túneles de agua para que jueguen y entendemos que adecuamos también el espacio a juegos más modernos y sobre todo más adaptados también a personas que no lo podían utilizar hasta ahora. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, coordinar las obras de tal manera que tengamos el espacio cerrado lo menos posible. Las obras tienen un plazo de duración de dos meses y medio aproximadamente. Vamos a intentar coordinarnos para que ahora que estamos en el periodo de demolición sí que esté cerrada, pero vamos a coordinar ese organigrama con las empresas para intentar acortar esos plazos para que los niños y las niñas disfruten también del espacio donde no estamos actuando. Gracias por ver el video.